Nuevamente listos. Se da la partida del clásico República Federativa del Brasil. Busca la punta de inmediato Guchain. A su costado se ubica Chiron. Cerca lo hace Acran por la baranda comprometido. Más atrás quedó Atila. Pasan por los 600. Chiron dominó. Guchain quedó a su costado. Muy cerca comprometido. Cerca Acran. Luego lo hace Atila. Faltan 400. Chiron en la punta. En el segundo lugar Guchain. Que encima muy cerca ha quedado Acran. Por dentro lo hace comprometido. Faltando 250. Ha dominado Guchain. Guchain quedó en la punta. Segundo Acran. En el tercer puesto Chiron. Cuarto comprometido. Último 150. Guchain adelante. Guchain ha sacado cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja. Y ganó Guchain. En el segundo lugar para comprometido. Tercero Acran. Luego remata en línea. Atila con Chiron. Gana el clásico República Federativa del Brasil. El número tres Guchain. Con Carlos Trujillo que hace doblete. Con Carlos Trujillo que hace doblete.